De vez en cuando me gusta traer al canal productos de marcas que yo al menos no conozco. En esta ocasión me gustaría hablarte de la cámara de acción ACASO BRAVE 7L, que en Amazon España se puede encontrar por 160€. ¿Quieres conocerla? Pues vamos a ello. Así se presenta esta cámara de acción. Si retiramos el cardoncito con su foto y su nombre, nos queda una caja totalmente blanca que al abrirla nos encontramos en la cara interior un mensaje de la compañía y una foto de uno de sus embajadores. A la vista queda la cámara ya acoplada a la carcasa y a su izquierda el espacio para los accesorios que curiosamente están organizados en bolsitas numeradas de tela y cierre en cordón. Contaremos con una base de carga con dos slots con capacidad de hasta 10W y puerto microUSB para cargar al mismo tiempo las dos baterías de 1350 mAh que acompañan a la cámara. Dispondremos de un brazalete de captura a distancia con botones para foto y para vídeo, cuerpo de plástico, correa flexible con hebilla metálica y batería recargable mediante el puerto microUSB camuflado en la base bajo una cubierta. No faltan cintas de seguridad, de soporte metálico, dos bases adhesivas, cable de carga USB, una suave gamuza, una buena colección de soportes para diferentes usos, entre ellos el de bicicleta y uno para trípode, un par de bases con adhesivo, cintas anchas con y sin velcro, una guía rápida de usuario desplegable y la cámara dentro de la carcasa que puede ser acuática. Con apertura y cierre fácil, botones metálicos con muelle arriba, botón metálico lateral y base desmontable para adaptarse según la necesidad de uso. Este sería el recambio para acoplarse, por ejemplo, a un soporte para casco. Debo confesar que no esperaba tan buena terminación, de hecho con la batería la cámara pesa 127 ramos y en cuanto a dimensiones tenemos unos 6 centímetros de ancho por unos 4 centímetros de alto. En la cara delantera tenemos un acabado que al tacto no es como el típico plástico, destacando dos componentes clave. En primer lugar, la pantalla con diagonal de 1,37 pulgadas, que no es táctil, sí es luminosa y aporta, creo yo, una buena calidad de imagen, ideal para grabarse a uno mismo. A su lado queda la óptica de la cámara, capaz de darnos hasta 4K a 30fps en grabación de vídeo y hasta 20 megapíxeles de resolución en fotografía. En la pared trasera tenemos un material que seguramente sea de algún tipo de plástico, que sí, se ensucia con facilidad, pero por otro lado podemos fácilmente limpiar la superficie. Ahí tenemos la pantalla táctil de 2 pulgadas que a nivel de brillo está, en mi opinión, francamente bien, y dos indicadores luminosos junto a una de las esquinas. Debo decir que da la talla en comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de producto que es. La respuesta es bastante fluida en el manejo de las opciones y accesos a los menús. En un lateral tenemos el altavoz que, aun fijando un nivel de volumen máximo de 3, apenas escucha. Bajo una cubierta se esconde el puerto micro USB y la salida micro HDMI. En el lado contrario, cubierto por una especie de silicona rígida, hallamos el botón de encender y apagar. En el superior, también con esa especie de silicona, hay un micrófono, un botón de captura y un botón para cambiar de modo de captura que, si lo mantenemos pulsado por un par de segundos, activa la pantalla frontal o viceversa. En la base hay una rosca estándar para trípode o para palo selfie y una cubierta fuertemente fijada que protege el compartimento de la batería y el de la tarjeta micro SD. Mucho ojo que esta cámara admite tarjetas de hasta 64 GB. Si pretendes usar una de 512 GB verás como la interfaz se hace muy lenta e impracticable. No falta en este producto resistencia al agua IPX7, sin necesidad de carcasa acuática. El tiempo de carga de una batería no supera las 2 horas y 12 minutos con la base de carga incluida y una capacidad de 10 vatios. ¿Autonomía? Pues eso ya depende mucho del uso. Durante las 2 horas y media en las que he estado probando a fondo la cámara, he podido tomar 81 fotos y 37 vídeos cortos de menos de un minuto de duración cada uno. Además, he cambiado la configuración y apagado y encendido la cámara varias veces en esas 2 horas. En todo caso, debes saber que en grabación continua de un vídeo en 4K a 30 FPS, una carga de batería ha rozado los 90 minutos. Lo dicho, depende de cómo usemos la cámara, obtendremos datos muy distintos. Hablemos ahora de la interfaz de usuario. Tienes información a la vista y accesos varios para, por ejemplo, aplicar zoom o entrar al espacio donde borrar y visualizar los contenidos. Tienes 6 miniaturas de un vistazo y más con solo realizar un gesto lateral. Lo más importante lo tenemos al pulsar en medio en el margen inferior, pues aparece una ventana con los modos de cámara para foto y para vídeo. En foto tenemos soltero, que sería el estándar. Ráfaga, que toma fotos de forma secuencial. Timelapse, puede tomar fotos cada tanto tiempo según lo que elijas. Y finalmente está a tiempo, para activar un temporizador de 2, 5 y 10 segundos. En la pestaña vídeo tienes timelapse, cámara lenta y rápido. Tendrás más datos de los modos en mi mensaje destacado en la sección de comentarios de la review. El ajuste Wi-Fi te permitirá conectar con la aplicación que servirá para usar tu móvil como visor y realizar cambios en los ajustes de una forma más ágil. Desde la cámara se pueden realizar ajustes varios. En fotografía, por ejemplo, cambiar la resolución con un tope de 20 megapíxeles, establecer la calidad de imagen, manejar el valor ISO e incluso el valor de exposición. Y cómo no escoger entre cuatro opciones de angular. Se pueden aplicar filtros para, por ejemplo, obtener una foto en escala de grises. Con el modo vídeo fija la resolución y calidad de imagen. Y de nuevo también el angular. Desde la cámara formatea la tarjeta microSD insertada, cambia el idioma entre varios disponibles y define el apagado automático tras no usar la cámara en uno, tres o cinco minutos. Tienes también un modo protección de pantalla que la deja en reposo. Una forma de manejar la Brave 7 es mediante la app Akaso Go, que permitirá utilizar el teléfono como visor. La conexión entre cámara y teléfono tiene lugar a través de Wi-Fi. Toma una foto e inicia la grabación de un vídeo y, sobre todo, ajusta los parámetros de la cámara de una forma más visual, inmediata y práctica. Además de poder consultar el almacenamiento y porcentaje de batería restante. La aplicación también te permite gestionar los contenidos capturados, borrar los que no te interesen, descargar al teléfono aquellos que a lo mejor quieras compartir luego en redes sociales y, por supuesto, ver las fotos y reproducir los vídeos. Y ahora, algo fundamental, incluir una serie de fotos y vídeos de muestra para que puedas opinar por ti mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahí va una breve muestra para que puedas comprobar cómo es la calidad de sonido con esta cámara de Akaso, que es la Brave 7 L. Así que nada, echan vistazo a la imagen, a cómo se escuchan los sonidos que hay a mi alrededor y también por supuesto cómo se escucha de clara mi voz. Pues ahora mismo estoy grabando con la opción de angular amplio, hay extra angular, más o menos se llama así, angular amplio, luego medio y luego estrecho y este digamos que es el amplio, no el máximo posible pero sí el que viene después. Y este es el angular estrecho, digamos que es la opción que agarra menos escena a mi alrededor, así que depende de lo que quieras grabar pues a lo mejor te interesa tener mucho pero que mucho angular lo que deforma en los márgenes o tener menos angular y por tanto menos deformidad. ¡Gracias! 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 En esta ocasión mi opinión sobre esta cámara la encontrarás en un mensaje destacado en la sección de comentarios, además de información adicional. Me gustaría ahora que me dieras tu opinión sobre esta ACASO Brave 7L y cómo la ves frente a sus competidores. Si te ha gustado este vídeo dale un buen like, compártelo y suscríbete.